Hola amados, linda tarde, bienvenidos a un tema más. Y el día de hoy el tema está bien bonito. ¿No amor? Bienvenido. Nuestro tema del día de hoy es Alineando nuestro corazón al corazón de Dios y al de mi cónyuge. Les damos la bienvenida y si gustas agarrar la mano de tu amado, de tu amada, abrazarlo y juntos vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por este nuevo día, gracias porque podemos dar un nuevo tema, Señor, en donde tú nos guíes, en donde tú alineas nuestro corazón, Señor. Queremos colocar todos los corazones de los matrimonios en tus manos, sabiendo que tú los guías, sabiendo que tú has de fructificar, Señor, y de alinear cada uno de sus pasos que den juntos. Gracias, te damos, colocamos todo en el control de tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si nos gustas acompañar en Jeremías 24, 6, nos dice, Los miraré favorablemente y los haré volver a este país, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, les daré un corazón que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré un Dios, porque volverán a mí de todo su corazón. Qué bonito, ¿no, amados? ¿Te parece? Está muy bonito, porque Él nos está hablando con todo su amor, con todo su corazón, con todo el plan que Él hizo para nosotros, y nos está llamando. Ahora vamos a ver que el objetivo el día de hoy es desarrollar planes y formas prácticas de alinear nuestro corazón como cónyuges al corazón de Dios y como consecuencia alinear nuestro corazón de forma individual en lo común, el uno con el otro. Amén. Muy bien, pues mira, yo creo que cuando nosotros vamos viendo y entendiendo ciertas cosas nos ayudan a poder avanzar en nuestro caminar como cónyuges. Yo le doy muchas gracias a Dios porque cada día Él nos permite ir acercando nuestros corazones, alineando nuestros corazones, y el deseo del corazón de Dios es justamente eso, que cada día estemos más alineados al corazón de Él y entre nosotros, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo veo es que tenemos que reconocer que venimos de culturas diferentes, de familias diferentes y por lo tanto de culturas diferentes, y tenemos que aprender cómo alinear esas diferencias, y al final del día, no solamente a un nivel físico, no solamente a un nivel intelectual, sino también a un nivel espiritual, a nivel del corazón, porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos de guardar sobre todas las cosas nuestro corazón porque de Él mana la vida, y justamente es a través del corazón, y no estoy hablando del órgano físico, sino del corazón como ese elemento que Dios ha colocado en nuestras vidas para poder tener una misma alma, un mismo espíritu, y poder estar como matrimonios en ese sentido. Fíjate, yo por ejemplo me recuerda un poco aquí al rey Salomón. Salomón, si tú recuerdas, Salomón, pues obviamente cuando comienza su caminar tiene un corazón alineado al corazón de Dios, sin embargo, con el paso de los años y con el paso del tiempo, y al él ir, pues obviamente haciéndose uno con su esposa, sus esposas que tuvo en su momento, pues al ser ellas de otra cultura y de otra nacionalidad, con otras costumbres y con otra fe, pues obviamente lo iba separando de lo que Dios quería. Sin embargo, también tenemos ejemplos muy bonitos como el de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila que vemos que Dios los usaba poderosamente. En alguna ocasión estaba un judío que llegó ahí al pueblo, Apolos, de hecho, no era judío, y entonces llega y él empieza a hablar las escrituras y ellos, trabajando en conjunto como marido y como mujer, lo escuchan, pero le quieren explicar cosas para que, reconociendo que Dios le iba a usar poderosamente, pues pudiera ser usado todavía con mayor poder. Entonces, creo que es muy importante que cuando nosotros hablamos de diferencias culturales, tengamos en cuenta tres cosas, ¿no? La primera es reconocer las diferencias. No nos ayuda cuando nosotros no reconocemos o no estamos al tanto de esas diferencias porque somos vulnerables, como la semana pasada estuvimos hablando. Entonces, nos volvemos vulnerables a circunstancias, pues, difíciles, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que tenemos diferencias. Lo segundo es, bueno, aceptar que hay diferencias. De hecho, muchas veces al principio cuando nos casamos, pues, obviamente, o antes de casarnos y andamos con alguien, con nuestra novia, antes de ser nuestra esposa, pues, nos gustan mucho las cosas y a lo mejor las diferencias que tienen con respecto a nosotros. Pero cuando ya nos casamos, a veces hasta empiezan un poco a chocar, ¿no? Entonces, justo la importancia de aceptar esas diferencias. Y yo creo que el tercer paso que es mucho más importante es aprovechar las diferencias. Una vez que reconocemos y que aceptamos, ¿cómo aprovechamos esas diferencias que él tiene, que ella tiene, para que puedan fortalecer nuestras relaciones? Es algo muy importante. Entonces, yo te quiero invitar a que, pues, reconozcamos, aceptemos y aprovechemos esas diferencias que tenemos, ¿no? Claro que sí, amor. Y, ¿saben? Otro ejemplo bien bonito es el tuyo y el de nosotros. Como Ernesto decía, todas las diferencias estaban en el... Cuando nosotros nos conocimos e hicimos nuestro pacto delante de Dios, cuando nos casamos, cuando nos casamos, perdón, estaban ahí todas esas diferencias, su cultura, la mía, la de tu cónyuge, la tuya. Y todo estaba ahí. Estaba nuestro Padre, estaba el Espíritu Santo y estaba todo en armonía. Se juntaban todas las características para que nosotros pudiéramos tener un corazón alineado en ese momento, tanto con Dios como con nuestro cónyuge. Y entonces, el amor del Padre, ese pacto, el vernos el uno al otro con esa humildad de querer aprender de mi cónyuge. Y que hasta el día de hoy tenemos que conservarlo, tenemos que acordarnos todos los días. Si es preciso, pon tu video. Si es preciso, lleva tu mente a ese momento en el cual nos cansamos, en el cual hicimos ese pacto de amor. Y recuerda, o sea, todo estaba ahí. Ese corazón humilde que esperaba todo de tu cónyuge o querías aprender todo, ¿verdad? Recuerda que ya querías vivir con Él. Entonces, todo estaba ahí. Y Dios lo hace hasta el día de hoy presente. O sea, Él nos ayuda a conservarlo, a llevarlo a cabo. Y yo creo que desde ese día comenzó a alinearse en nuestro corazón. ¿No lo crees así? Amén. Entonces, pues, fue muy bonito. Y continúa siendo bonito siempre cuando tú lo quieras, junto con tu cónyuge y trabajen juntos. El siguiente punto es, Dios nos ha creado conforme a su imagen y a su semejanza. De Él podemos aprender cada día. Seguir a Cristo, yo creo que no es un programa para modificar el comportamiento, sino para enamorarnos de Jesús y enfocarnos a Él hasta hacernos como Él. Como resultado, seamos transformados, somos nosotros transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos que convencernos que hay muchas cosas buenas en nosotros. Eso es algo bien importante. Muchas veces nosotros miramos en cada uno de nosotros, híjole, es que me falta o te sientes pecador o llevas muy presente todo lo malo que tú ves en ti. Pero no, o sea, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si has aceptado a Jesús, tú ya eres bueno. Bueno, recuerda eso, siempre recuerda que tú ya eres bueno. Él nos hace buenos. Entonces, hay más cosas buenas que malas. Y si prosigues a la meta, cumplirás todo o seguirás el ejemplo de Jesús. Ser bueno, llevar todo lo que el Padre nos ha enseñado, llevar los mandamientos, llevar todo lo que Él nos dice cada día. ¿Ya descubriste esas semejanzas tú con respecto a nuestro Señor que es Jesús? ¿Tú ya viste esa comparación? Sí, claro. O sea, voy poco a poco, vamos viendo que en la medida en la que pasamos tiempo en la presencia de Dios, Él nos va haciendo semejantes a Él. Y fíjate, me llama mucho la atención porque en el primer punto decimos reconocer las diferencias, entender que venimos de culturas diferentes. Pero fíjate, nuevamente ahora, Juanita, trae un punto que nos vuelve a llevar a un punto en el cual podemos tener cosas en común, porque tú y yo hemos sido creados de parte de Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, si bien es cierto, venimos de culturas diferentes y crecimos en ambientes diferentes que nos van llevando a tener actitudes, pensamientos y formas de expresarnos diferentes, con Dios, Él vuelve nuevamente a unirnos porque nosotros, tú y yo, todos, hemos sido hechos a su semejanza. Y por lo tanto, eso es lo que nos va a volver a hacer nuevamente que podamos alinearnos. Sí, yo creo que todos los días tenemos que tomar ese ejemplo para alinear nuestras características a las características de Dios y marchar los dos en una sola y tener esas mismas semejanzas. Así es. Y fíjate, por ejemplo, estamos diciendo, venimos de culturas diferentes y probablemente algunos de ustedes crecieron en una familia, pues, a lo mejor con principios cristianos y otros no. Entonces, el tercer punto justamente habla de que descubrir el corazón de Dios nos permite abrir la puerta al mayor tesoro que podamos acceder. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7 y dice la palabra, 2 Corintios 4, 6 y 7. Sí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos buscando descubrir el corazón de Dios, encontramos todos esos tesoros que Él deposita en nosotros como vasos de barro y lo importante es que reconozcamos que ese poder no viene de nosotros sino de Él y es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Entonces, para mantenernos en ello, pues, obviamente es importante que nosotros marchemos en la verdad para poder ser plenos. La verdad es la palabra de Dios. La palabra es la que nos permite, obviamente, que nosotros vayamos descubriendo el corazón de Dios, descubriendo qué es lo que Él espera, qué es lo que Él busca, cómo es Él y, por lo tanto, como ya dijimos que nosotros somos imagen y semejanza de Él, pues, obviamente, volver nuevamente a la base de cómo Él nos ha creado. A nosotros nos corresponde, y no a Dios, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice la palabra, muchas veces nosotros crecemos en ambientes diferentes a lo mejor que lo que Dios esperaba o planeó o estableció para nuestra vida como propósito y como visión y, por lo tanto, es nuestra labor. Él nos llama, Él dice que nos llama, la palabra dice que nos llama con cuerdas humanas, con cuerdas de amor y una vez que Él nos llama con esas cuerdas de amor, pues, obviamente, es con un objetivo, ¿no? El objetivo es que nosotros podamos, nosotros podamos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y Dios es espíritu y sabemos que Dios es espíritu y Él va más allá de lo natural, Él es sobrenatural, Él nos da sabiduría, Dios es amor y ese verdadero amor que buscabas a lo mejor cuando tú estabas de novio, de novia, buscando a tu futuro cónyuge, pues, obviamente, ese amor a tu media naranja, ese amor verdadero no lo encontramos en una persona. Por mucho que amemos a nuestro cónyuge, el amor verdadero es el amor que viene justamente de Dios y ese amor se ha expresado a través del sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, venimos de culturas diferentes, pero hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y aún cuando estuvimos en ambientes diferentes, ahora es nuestra responsabilidad, pero también tenemos la oportunidad de volver a regresar a ese camino a través de buscar alinearnos al corazón de Dios. Quizás, amor, qué tan importante y necesario es diario examinar, dejar que Dios examine nuestros corazones y conozca lo más profundo de cada nuestro ser, ¿no? Y nosotros, como consecuencia también, aprendamos a descubrir lo mejor de nosotros para ofrecerle a nuestro cónyuge lo mejor que llevamos dentro, lo mejor que Dios nos está enseñando a cada día. De eso se trata el matrimonio, ¿no? De eso se trata desde el día que empezamos a estar juntos, el aprender y de redescubrir lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? En Salmos 139, 3, nos dice de la versión Reina Valera, nos dice Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué no conoce Dios de nosotros, no? Yo creo que está muy claro, Él nos creó y Él nos sigue todos los días. En Jeremías 1710, de la nueva versión internacional, nos dice Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es como un radar. Nosotros, bueno, yo le comentaba a Ernesto, ¿no? Yo creo que yo no sé mucho de los aviones ni de los, ¿cómo se pueden decir? Enradas. Aeropuertos. 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 Todo eso que se mueve detrás de un avión, ¿no? Lo que necesita un avión para volar, para andar por el cielo. Yo no sé mucho, pero cuando nosotros estábamos alistando este mensaje, pues Dios me hacía énfasis en ese ejemplo, en que pues Él es como la torre. Él es como la torre donde tiene todo para detectar los aviones, que no se desvíen, esos radares, esos grados, o ¿cómo se puede decir? grados. Este, y nosotros somos esos avioncitos, ¿no? Que, pues, tenemos que ir en ese eje que Él nos marca, en esa línea que Él nos marca. Y si nosotros nos vamos moviendo un poquito, entonces Él nos detecta, ¿no? Y nos dice, ey, ey, te estás desviando, te estás yendo hacia otro lado. Y nosotros tenemos que estar atentos, escuchar y ver cómo podemos regresar hacia ese punto de alineamiento, ¿no? Él me decía eso. Mi Espíritu Santo es el que va a ayudarles a alinearse, alinearse en ese eje, en esa línea que yo marco. Y que cuando ustedes se desvíen, pues tienen que regresar. Mi Espíritu Santo los va a hacer regresar. Entonces, yo le decía, pues es como eso. No importa la tormenta, no importa los cambios bruscos de clima o de, no sé, de todo lo que pueda haber. Pues Él siempre nos va a ayudar a regresar. Si su poder está con nosotros, si su Espíritu está con nosotros, si su guianza, su sabiduría está con nosotros, nosotros vamos a poder fácilmente regresar y ver ese eje, ¿no? Entonces, lleguemos a ese destino en nuestro matrimonio. Veamos esas señales que Él nos está dejando ahí todos los días. Él nos pone esas señales para que nosotros no nos desviemos, ¿no? Debemos mantener en nuestro matrimonio, pues ese radar vivo. Ese radar que tanto Él me dice a mí cuando yo me voy desviando un poquito, cuando Él se desvía, yo también le puedo decir. Pero todo esto se logra en la oración, en la comunicación con Dios. Y Él nos dice cómo poder decirle a nuestro conyuge en el momento preciso, con las palabras precisas y en el amor preciso, ¿no? Porque no siempre, pues Él va a poder escuchar o yo voy a poder escuchar, pero Dios nos ha preparado para decir con todas las características que Él necesita, oye, te estás desviando, oye, nos estamos desviando, ¿no? Volvamos a ese eje, ¿no? Amén. Sí, no, y me encanta el ejemplo porque pues obviamente es eso, ¿no? A veces nosotros queremos escondernos, ¿no? Detrás de los problemas y decir, no, yo no voy a resolverlo. Y entonces desalineamos nuestro corazón entre nosotros y obviamente con el de Dios. Pero como dice Juanita, ¿no? Este, me encanta el ejemplo de siendo Dios quien está con ese radar en todo momento buscando. Y aunque haya tormenta, aunque haya nubes, probablemente tú con tus ojos naturales no puedes ver, pero el Espíritu Santo puede ver que ahí está, que ahí está desviándose quizás tu corazón. Y Él busca nuevamente a través de esas señales alinear tu corazón para que puedas estar en lo que Dios quiere, en lo que Dios estableció para tu vida, ¿no? Ahora, este, algo importante que también queríamos comentar es, y trata del siguiente punto, es este, cada vez que nuestro corazón en lo individual se alinea al corazón de Dios, esto nos acerca más al corazón de nuestro cónyuge. Es lo que dice Juanita, cuando estamos en oración, cuando estamos obviamente buscando el corazón de Dios a través de estar pasando tiempo en su presencia y leer su palabra, esto nos ayuda a poder retirar aspectos que nosotros, en lo natural tenemos, pero que Dios quiere que nosotros podamos superar. Ahora, por ejemplo, el egoísmo, muchas veces nosotros llegamos a tener un corazón, perdón, egoísta, retiramos competencias, por ejemplo, la envidia. A veces, ¿tú creerías que hay envidia entre tú y tu cónyuge? Yo pensaría que no, pero la verdad es que puede llegar a haber, puede llegar a haber en cosas tan pequeñitas que a lo mejor en lugar de construir, esté destruyendo tu relación, ¿no? Entonces, cuando nosotros alineamos nuestro corazón al corazón de Dios, obviamente decidimos que el amor y la misericordia se unan en la cruz, se unan en ese sacrificio que Jesús hizo y nos une el uno al otro, ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces, yo te quiero invitar a que, si bien es cierto, ya dijimos, venimos de culturas diferentes, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nosotros es nuestra responsabilidad volver a las bases y obviamente estar empujándonos uno al otro, animándonos el uno al otro en amor para poder regresar y alinearnos al corazón de Dios, ¿no? Y bueno, pues también el siguiente punto es bien interesante, ¿no? Yo no sé tú, si tú te has preguntado junto con tu amado o tu amada, si Dios ha colocado en nuestro corazón un propósito eterno, ¿lo has tú descubierto o lo han descubierto juntos a cada día con la persona que Él colocó a tu lado? ¿Será que sí? Sí, yo creo que tenemos que tener esto siempre en cuenta, hacernos esa pregunta todos los días. Siéntate en tu sala o en donde tú gustes, a la caminar con ella o con Él y pregúntale, ¿será que Dios ha colocado ese o cuál ha sido ese propósito? ¿Vamos marchando sobre ese propósito que Dios ha colocado en nuestro corazón juntos? Entonces, pues, pregúntale. Ahora vamos a ver en Ecclesias 3, en Ecclesias 3, 10 al 12, dice, Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Aún las diferencias nos pueden acercar. Tenemos, como hoy decía nuestra amada pastora Angélica, decía que nosotros tenemos que ser esa... Se me fue la palabra. Esa melodía, esa... Que tenemos que tener esas... Sinfonía. Esa sinfonía, perdón. Que tenemos que tener esas partituras que, aunque son diferentes, pues, marchan en armonía para hacer esa obra musical. Entonces, recuerda eso, que nuestras diferencias no son malas, son muy buenas, porque podemos aprender el uno del otro y podemos llevarlas a hacer una hermosa melodía y con diferentes partituras, ¿no? Yo aprendo de él, él aprende de mí, y nosotros aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros. Entonces, todo forma un conjunto. Y entre todos hacemos música. Exacto. Música para el cielo, ¿no? Música para acercar a otros y que vean todo esto que se puede hacer, ¿no? Todo esto que ya Dios ya colocó ahí, ¿no? Muy hermoso. Nuestro cónyuge puede ser ese canal que nos permita acercarnos más y más cada día a Dios y como resultado, mi corazón se acerca más al de mi cónyuge. Todo va, yo creo que, en una cuerda de amor, en una cadena de amor, ¿no? Si yo me acerco a ese canal con Dios, yo me voy a acercar a ese canal con mi cónyuge y, por lo tanto, también mi familia, también mis hijos van a ver esa comunicación, ¿no? En ese canal que nos tiene que acercar cada día más y más, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahora vamos a la acción práctica como preparación para nuestro taller del próximo jueves. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quisiera preguntarte y que anotes en una libreta ¿Qué compromiso puedes hacer para desarrollar proactivamente aún más tu acercamiento con tu cónyuge? ¿Qué compromiso puedes hacer para desarrollar aún más proactivamente ese acercamiento al corazón de tu cónyuge? Enfocándote en sus virtudes. La semana pasada, en el taller, hacíamos algunas preguntas y algunos nos llegaban a costar trabajo el poder responder hacia aquello que nosotros, en un momento dado, apreciábamos de nuestro cónyuge. Pero cuando decimos, ok, ¿cuáles son las virtudes que ellos tienen? Cuando tú empiezas a enfocar tu pensamiento a través de preguntas hacia eso, y no te estoy diciendo qué es lo que los divide, qué es lo que los separa, no. Lo que estoy diciendo es qué compromiso tú puedes hacer y escríbelo porque lo vamos a trabajar el jueves para poder desarrollar proactivamente cada vez más ese acercamiento a tu cónyuge a través de reconocer y enfocarte en las virtudes que él o ella tienen. Ok, número dos, ¿cómo puedes facilitar un ambiente? Vas a escribir, a ver, la pregunta te vas a poner ahí a escribir, ¿cómo puedo facilitar un ambiente que le permita a mi cónyuge ser su mejor versión? La versión que Dios creó. Es una pregunta un poquito más profunda, pero es eso, o sea, ¿tú cómo puedes facilitar un ambiente que le permita a tu cónyuge ser su mejor versión? La versión que Dios ha creado. Porque en la medida en la que él y ella hagan o sean su mejor versión, créeme que el más beneficiado vas a ser tú. Entonces... Ahora, fíjate, recordemos cuando nosotros conocíamos a nuestro esposo, o nuestra esposa, que en ese tiempo era nuestro prometido, pues tú eres tu mejor versión. Siempre te la pasabas preparando tu mejor versión. Entonces tú ya tienes práctica. Entonces, que no te dan miedo, ahora tienes más elementos. Prepara tu mejor versión para él o para ella y descubre esas virtudes, ¿no? Exacto. Y la tercer pregunta es, ¿cómo puedes enfocarte? Fíjate bien, ¿cómo puedes enfocarte en lo que está funcionando bien en tu matrimonio? Y enfocarte en soluciones y fortalezas y encontrar el valor de lo que están viviendo o creando juntos. Es otra pregunta. Son tres preguntas que vamos a estar discutiendo y sobre todo revisando cómo, si te cuesta trabajo responderla, no te preocupes en la sesión como en las anteriores. Vamos a ir descubriendo nuevas cosas. Y si tú no has podido participar en las reuniones anteriores de los días jueves, te invitamos a que conectes con personas que han participado y les preguntes. Anímate. Créeme que Dios tiene preparadas cosas grandes para tu vida, para mi vida. Y te esperamos el día jueves. Sí, amados, te esperamos. Y no te preocupes si tu esposo o tu esposo no ha llegado. Tú intégrate, junta, ven, estemos juntos y recibe que ya después tú le dirás a tu esposo o a tu amado lo que tú recibiste en bendición. Trae también a alguien que conozcas, a tus amigos o a alguna pareja que conozcas. Trae, hagamos un grupo grande para permanecer en todo esto que Dios nos dice para que se alinee en nuestro corazón, en nuestro matrimonio. Y atrévete a aprender junto con otros porque todos estamos aprendiendo los unos de los otros cosas súper prácticas y súper padres que hemos empezado a aplicar y créeme que va a bendecir tu vida. Ok, bueno, entonces nos esperamos el día jueves a las 7 de la noche. Dios les bendice. Que Dios les bendiga, amados. Hasta la próxima. Alinea tu corazón. Alinea tu corazón.